Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero En el frente de grandeza, primera línea de fuego En el frente de grandeza, primera línea de fuego Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero Tercera brigada mixta, primera línea de fuego Tercera brigada mixta, primera línea de fuego Aunque me tiren el puente y también la pasarela Aunque me tiren el puente y también la pasarela Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela Diez mil veces que los tiren, diez mil veces los haremos Diez mil veces que los tiren, diez mil veces los haremos En el Ebro se han hundido las banderas italianas En el Ebro se han hundido las banderas italianas Y en los puentes solo quedan las que son republicanas Y en los puentes solo quedan las que son republicanas Al llegar a Barcelona lo primero que se ve Al llegar a Barcelona lo primero que se ve Es a los perros fascistas sentados en el café Es a los perros fascistas sentados en el café En el tren que va a Madrid se agregaron dos vagones En el tren que va a Madrid se agregaron dos vagones Uno para los fusiles y otro para los cojones Uno para los fusiles y otro para los cojones Artilleros al cañones Artilleros al cañón, afinad la puntería Que el hijo de puta Franco no se ha muerto todavía Que el hijo de puta Franco no se ha muerto todavía Con la cabeza de Franco haremos un gran balón Para que jueguen los niños de Galicia y Aragón Para que jueguen los niños de Galicia y Aragón Para que jueguen los niños de Galicia y Aragón